1, 2, y 1, 2, 3, y... Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Lucha, mi salsa buena, abre la ventana. Lucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Lucha, mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. ¡Buenos días, buenos días! Lucha, mi salsa buena, abre la ventana. Ay, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Para bailar, para gozar, ya recuerda. Escucha, mi salsa buena, abre la ventana. La salsa buena es la verdad. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, mira, escucha ahora. Si escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar. Este ritmo tan sabroso, el ritmo para huarachar. Yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Lucha, mi salsa buena, abre la ventana. Si yo te traigo la salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana. Estamos gozando, ahí nada más, qué rico está. Lucha, mi salsa buena, abre la ventana. Si yo te traigo mi salsa ahora. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, escucha de nuevo, mira. Los tambores se están arrollando. La banda está en candela ya. Todo el mundo está bailando, ven, ven, mi gente, vamos a gozar. Muévese con mi ritmo, un paso pa'lante y un paso pa' atrás. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Lucha, mi salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana. Si yo te traigo la salsa que te traigo ahora. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Ay, a Nueva York, a La Habana, donde quieras. Lucha, mi salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana. Lucha, mi salsa buena, ahora estamos gozando hasta la mañana.